Tengo 12 años y me gusta la lucha libre porque siempre, desde que vi a los luchadores de triple A, mi sueño es estar en triple A. Empecé en el 2011 y en ese mismo año me fracturé, tuve una fractura en el húmedo y ahorita en el 2015 regresé y ahorita voy a cumplir dos años. Ahorita más o menos voy avanzando un poco más y quiero avanzar mucho más Porque cuando yo venía a ver las luchas me gustaba como la gente la aplodía a los luchadores y pues fui que vine a pedir informes y me dijeron que sí se podía y por eso fue de que vine y ya pude subir a luchar, tuve que entrenar.